Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Zaz, los Andromeda Skrulls y bueno en la primera pelea que me tocaba era contra este Manthing, ya me han visto bajármelos en otros nodos, en este nodo no hay nada especial solamente el masoquismo entonces tengo que hacerle dos veces parry, aquí la cagué, tiene un golpe al aire y ya no me dio tiempo suficiente para poder bloquear el golpe medio del Manthing pero bueno no pasa nada, conseguimos las 30 esporas que ese era nuestro plan, colocamos la degeneración, renovamos el dolor justamente cuando se iba a quitar como habíamos activado potenciador de regeneración pues recuperamos algo de vida, no todo, terminamos perdiendo el 10% pero lo pudimos bajar al Manthing, a la primera sin problema alguno y ahora si, tenía que cambiar maestrías chavos porque hoy estamos debutando con Antorcha Humana, así es, este grandísimo campeón de los mejores de todo el juego le tocaba lucirse el día de hoy contra el grandioso Sasquatch alias el Chewbacca y bueno activé pre lucha de las llamas Nova porque en este nodo de aturdimiento invasor se puede complicar entonces activé también potenciador de vulnerabilidad en dado caso que me llegara a golpear y bueno mi estrategia aquí es tratar de que el Sasquatch siempre me utilice el especial 2 no queremos que nos utilice especial 1 porque si la llego a cagar, llego a bloquear el segundo golpe del especial 1 me puede aturdir, entonces el aturdimiento aquí dura una eternidad y bueno justamente cuando se iba a activar el nodo de aturdimiento invasor pues tiramos especial 1 para que así no nos aturdiera este nodo y bueno ahora solamente teníamos que estar pendientes de que el Sasquatch no llegara a su tercera barra de poder y también estar pendiente del aturdimiento invasor que ya se iba a activar nuevamente pero ya teníamos casi muerto a ese Sasquatch, lo logramos bajar sin problema alguno y aprovechando que teníamos el potenciador de invulnerabilidad pusimos de una vez las maestrías suicidas porque ya era la última pelea que teníamos bueno la única y última pelea que teníamos con la Torch Humana ahora bien nos tocaba bajarnos a Kingpin fui lo más rápido posible en activar las maestrías suicidas porque teníamos que aprovechar este potenciador de invulnerabilidad en dado caso que me llegase a golpear el Kingpin o cargarle al tercer poder, etc. es mejor tener ese as bajo la manga del potenciador de invulnerabilidad en dado caso que llegue a cargarla tenía las 30 esporas pero al principio el Kingpin estaba siendo cooperativo sin embargo como fue avanzando la lucha dejó de serlo y pues terminé perdiendo 7 esporas de aquí a que yo logré activar la degeneración o sea el dolor en el Kingpin para bloquear las esporas pero aún así no fue problema alguno para mí me lo bajé a la primera y como en la primera sección compartí línea también me tocó compartir línea en la sección 2 la Penny se la tenían que bajar con una Quake y bueno me tocaban dos peleitas más chavos con Omega Red teníamos a esta Domino en el nodo de Rabia de Subjefe ya justamente hoy temprano que me desperté ya me habían quitado a la Penny que es la única que me enlazaba el día de ayer y bueno comenzamos muy bien esta pelea chavos estábamos tratando de conseguir las 30 esporas decidí aplicarle dolor desde que ya teníamos como 15 en contra de la Domino pero desafortunadamente el primer especial que hice perdón la primera barra de poder que consiguió la Domino le dio fortunio y también infortunio en mí entonces ya no pude conseguir más esporas de hecho las fui perdiendo porque no logré ponerle el dolor o sea tirar mi gancho a tiempo antes de que pues fuera perdiendo las esporas y si se fijaron bien debido a que ella tenía fortunio a pesar de que yo estaba cerca no ganaba esporas y de hecho incluso hasta llegó a perderlas no sé si sabían esto yo no lo sabía hasta que el momento que estaba yo peleando de hecho es mi primera vez que le doy a Domino con Omega Red nunca lo había hecho pero pues bueno al menos con 10 esporas no hago tanto daño pero el daño se está haciendo poquito a poquito entonces aquí mi estrategia ya es nada más eso mantener las 10 esporas dejar que se mate baitear ese especial 2 que pues se puede complicar y ahora sí combinamos el especial 2 y listo perdimos como 30% de vida en la pelea pero a pesar de haber perdido las esporas logramos sacarla a la primera que era lo importante chavos entonces ahora sí activé potenciador de ataque porque aquí sí necesitaba más ataque para Eta Jabari y listo vámonos tenía todavía activo el potenciador de vulnerabilidad que no utilizamos contra Domino afortunadamente no me golpeó ni nada y ahora sí aquí mi estrategia era tratar de que no me utilizara ningún especial chavos si se fijan bien apenas yo terminaba mi combo ponía defensa trataba de ser lo más lento posible al momento de tirar mis golpes no me importaba que perdiera las esporas porque aquí estaba yo más enfocado en dejar que ella no me tirara ningún especial no quería que se complicara para nada no le hice parry después del primero y listo especial 2 pum suficiente para que se matara como activamos nuestro campo letal es como si tuviéramos la degeneración activa así que se terminó muriendo esa Jabari sin problema alguno casi no perdimos vida no nos golpeó y chavos esa fue toda mi participación en esta guerra vaya que me fue muy bien esta trinidad me gusta mucho es común llevar a Antorchumana con Omega Red sobre todo en guerra y vaya que esperemos esperemos y nos toquen más peleas con Antorchumana no sé tal vez en un futuro el mollo de jefe con Antorchumana me gustaría mucho y pues a ver si nos toca al final chavos pues terminamos ganando tres nada más dimos tres bajas de las cuales yo creo que fueron muchas pudimos fácilmente haber terminado en cero pero como ustedes saben es muy fácil cometer errores sobre todo de que hay veces que las guerras un error es suficiente para pues terminar perdiendo una pelea entonces es muy difícil terminar con cero bajas pero vaya tres bajas fue muy bueno la verdad ni modo para Andromedra Skrulls desde el principio empezaron a fallar afortunadamente para nosotros ellos empezaron a morir y eso que iba parejo al inicio porque creo que al inicio ellos nada más habían muerto una vez y llevaban como 60 70 nodos y con una baja o sea nosotros ya llevábamos como como 90 a 100 nodos más o menos y no habíamos muerto entonces yo creo que la presión se los comió y terminaron empezando a morir luego una baja tras baja tras baja hasta que llegó a 5-0 o 6-0 y ya fue donde nosotros dimos nuestra primer baja y pues como ellos iban muriendo nosotros también pero después de tres bajas nosotros ya no dimos ninguna más y vaya que fue buena guerra otra noticia que les tengo chavos es que parece ser que el primer lugar que estaba en esta temporada acaba de perder su guerra la guerra que les estoy mostrando que es era la casa de los palomos contra PBT terminaron perdiendo entonces como ellos no habían perdido pero ahora perdieron esta guerra nosotros vamos a brincar automáticamente a primer lugar porque somos la alianza que menos veces ha muerto tenemos más puntos que todos a pesar de haber perdido esto quiere decir que todas las alianzas del grado 1 e incluso probablemente una que otra de grado 2 ya han perdido su primera guerra entonces por ende nosotros vamos a brincar a primer lugar porque hemos sido la alianza que menos bajas ha dado así que pues esperemos mantenernos chavos ya van 9 guerras nos falta la última semana para cerrar esta temporada 29 y pues a ver como nos va chavos 3 guerras más ya estamos en primer lugar esperemos poder mantenerlo y pues chavos díganme que tal les fue ustedes en los comentarios ganaron perdieron empataron que fue lo que pasó y bueno chavos si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye